¿Cuál fue la situación con usted que me lo atracaron? No, que me montó el tipo, traíme y me cachó, me dio pa' ir de cachaz en la cabeza. ¿Tú lo conoces ahí? Claro, yo lo conozco. ¿Dónde fue que ocurrió eso? ¿Dónde fue que sucedió eso? A Lugando. ¿Le van a quitar su motor entonces? Yo creo que era por eso, porque no puede ser que fue algo malo. ¿Qué puede ser? ¿No tiene problema con nadie? ¿No tiene problema? Yo le doy cualquier cosa. ¿El llamado que usted hace a las autoridades con su caso? Que tomen caite en el asunto, porque esa gente no puede estar buscando gente ahí trabajadora. Jugándole este cachazo en la cabeza con una base de revólver que tiene en Guayado ahí. ¿Primera vez que le sucede esto? ¿Cuánto pinta por la denuncia ha tirado? No, 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 no. Pero ella fue el maldien. ¿No sabe? ¿Cuántas personas son las que hicieron eso? El Jeffrey fue eso, oye. Él lo conoce y sabe. ¿Cuántas personas fue eso? Uno. ¿Cuál es el nombre tuyo? Montana. ¡Gracias!